Con Chanique Berman, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Y sean todos bienvenidos esta tarde, es la una de la tarde, 14.70 de AM aquí en Radio Fórmula, dándoles la bienvenida al programa de Chanique en Fórmula, sin Chanique. Hoy solamente la Jules y la preciosísima y hermosa Coco Máxima en la cabina. Hola, hola, hoy soy Coco Máxima de Chanique, obviamente. De Berman, perdón, de Berman. Entonces, pues van a tener que soportar. Va a estar bien padre. Van a tener que soportar porque ya me enseñó Chanique a ser imprudente. No, y por eso nos tiene aquí, la verdad. Yo creo que Chanique siempre le pide a la gente que colabore con ella, que seamos bien imprudentes. Le mandamos un saludo. Que no tengamos pelos en la lengua. Que traía muchísimas náuseas por el embarazo. Chanique, recupérate. Recupérate pronto, hermosa preciosa, te amamos y aquí te esperamos. Aquí te vamos a estar cuidando el changarro. Oigan, y pues vámonos rápido con la información para toda la gente que nos está escuchando, porque obviamente tenemos mucha información de la Casa de los Famosos. Para toda la gente que apenas está conectando, que apenas está escuchando, aquí lo primero que se hace es hablar de la Casa de los Famosos porque hoy es un día muy especial. ¿Es miércoles? De ceniza, perdón. ¡Miercoles! De eliminación, de la última eliminación de la temporada. Entonces, es algo muy fuerte porque siempre es una eliminación que a todos nos duele. La vez pasada fue con Emilio. Con Emilio. Y nos dolió en el alma. El alcohol que no voló, pero... El alcohol que le cortaron su alita. Su alita. Pero besotas también para Emilio. Pero vamos a ver, tú, ¿qué piensas? Pues ahorita estábamos fuera del aire platicando, obviamente, viendo los puntos de lo que va a pasar hoy, viendo cuáles son los que pensamos que podría ser el quinto. Yo... Por numerología. Por numerología. Y access consciousness. No, yo siento que todos están muy fuertes. Todo depende de votación. Yo siempre comento que la Brigitte... Es que ahora sí es el... Es de votación. Es el equipo más fuerte. Ahora vamos a destruir. Pero la Brigitte tiene 29 millones de seguidores en TikTok. Eso no quiere decir que todos los 29 millones voten. No, ajá. Yo le voy más un poco como a los de Instagram. Porque en Instagram sí son personas que te siguen, que votan, que están como más sobre ti. Es mucho más personal. Y la gente de X también tiene mucho poder. En X se movió mucho. Y pues Karime va muy arriba en Instagram y en X. Lo siento. No estamos hablando de quién va a ganar porque sería... Pero estamos hablando de... De quién sale hoy. De los seguidores y quién sale hoy. Yo creo que sale... ¿Quién dijimos? ¿Gala o Arat? Yo. Yo creo que podría ser Arat o Brigitte. ¿Tú crees que Brigitte en serio? Es que no sé. Hasta bajé la voz. Pero bueno, los tabuladores dicen que posiblemente Arat. Incluso también alguna que otra bruja anda diciendo que Arat es el que va a salir. Las brujas de la rueda. Papacito, el sugar de México. Lo siento. Que todos han jugado muy bien. Está bien bonito todo. Todos ahorita son puro cariño, amor y alegría desde que se salió el innombrable. Porque aquí también se llama el... Voldemort. ¿Le puedes decir Voldemort? Nada de pedir perdón, señor. Le puedes decir Voldemort. Los caballeros piden perdón en cara. No grabas un video pidiendo perdón. Tremendo. Es que no lo dejan. No lo dejan ni salir de su casa, yo creo, porque el duper en la piedra. ¿Qué dijo la Chanik? ¿Sí lo perdonó o no? ¿Sí lo perdonó? Sí lo perdonó. Sí lo perdonó. Sabemos que ella siempre ha sido su crush. Ay, Chanik. Por eso tiene su malestar ahorita. Primero, uno siempre tiene ahí un resbalón. Ay, no, qué fuerte. Yo no lo perdonaba. Pero bueno, después de que se salió él, todo se puso muy lindo. Esperemos que hoy salga lleno de amor, porque todos han estado llenos de amor. El que salga se va a ir lleno de amor. Sí. La verdad. Claro, ya los amamos todo México, toda Latinoamérica. Los amamos demasiado. Y se han mostrado de una manera bien especial con todo el público y con ellos mismos. Entonces, creo que ya más bien nada más hay que sentarnos. Aplaudir y disfrutar. Sí, porque se logró lo mismo el año pasado con el Team Infierno. Era diferente la comedia, era diferente la vibra. Ajá. Estos son como más amorosos y los hemos arropado más. Más familiar. Más familiar. Se ha vuelto muy familiar con ahí con la pareja de heterosexuales mayores, que son Arati y Mario, las tres hijas, las chicas superponedoras. Exacto. Pero pues a ver quién sale. Mañana le tendremos la noticia aquí con Chanik en Fórmula. Y hoy, no es cierto, ayer. ¿No lo viste ayer? Ayer no lo pude ver completo, pero los habitantes recibieron, obviamente, otra vez a sus familiares. Sí. A diferencia del año pasado, estuvo bien bonito. Veo que está muy familiar. Muy familiar. Entró el papá de Karime, el hermanito precioso de Begit, David, la hermana menor de... Ey, no digan la verdad. La hermana menor. Porque me dice pederasta y pedófila, tiene 20 años. Y nada, que tiene 15. Ay, pedófila, me meto. La hermana de Arati de la Torre, que es 18 años menor. Es su hermana, yo pensé que era su hija. No, 18 años menor. 18 años, que él la cargó cuando nació, que él empezaba a estudiar en el CETE. Bueno, pues mis hermanas me llevan como 15, 16 años. Las más grandes. Yo soy la más chica. Ah, ¿cómo crees? Sí. Ah, canijo. Bueno, la hermana de Arat, Crista, la hermana de Gala. Y, ¿quién me falta? El hijo, este, Fernando. El hijo de... ¿Se llama Fernando o no? Ajá. El hijo... Alejandro, ¿no? Alejandro. El hijo de Mario Besárez. Se puso bien bonito. Después de unas cartas que les mandaron, la producción les llegó con esta sorpresa. Y vamos a ver el video para que sepan de lo que estamos hablando. Ah, ¿qué cosa? Ah, que lo vean la repetición en VIX, porque no lo tenemos aquí. Pero está muy largo. Bueno, la actividad fue que les mandaron los videos, digo, perdón, las cartas. Unas cartas bien bonitas que cada uno leyó, les platicaba ahorita, que mamá se echó una lágrima y se echó un moco. Yo creo que el gran porcentaje de las familias mexicanas es lo que les está pasando. Sí, pues es que se identifican todos, si te fijas, aunque no haya señoras, también son señoras ellos. Entonces, creo que ellas se identifican con ese de que son padres, las madres se identifican con esos padres, y luego todos los hijos y las madres también se identifican con las chicas superponedoras. Entonces, creo que está uniendo muchas familias. Yo me identifique con la cuestión como de los hermanos, no al punto de llanto, porque mi hermano vive en San Antonio y ya hace como dos años que no lo veo. Y sí dices, ¡ay, qué bonito! Pero mi mamá sí fue, y ya me imagino a todas las señoras en su casa llorando. Después hubo una actividad, después los metieron a la casa de una forma muy bonita, después de un congelados. ¿No lo viste? Después de un congelados, los pararon enfrente del espejo de un cristal y ahí los pusieron a todos, se armó un desmadre. La pobre jefa les hablaba. Chicos, chicos, pongan atención. Chicos, a ver, nadie la peló a la jefa. Es que cada quien estaba en su mundo con su familiar. Es que después de dos meses de no verlo. No podíamos ni escuchar bien qué decían. Era como, a ver, ya, súbele bien a estos. Y todos se abrazaban y gritaban y toda estresante, la pobre jefa. Y después hubo una actividad también bastante echada a perder porque nadie les dijo las reglas, todo el mundo hizo lo que quiso y ganó Gala con el premio de que se iba. De la moneda de plata. La moneda de plata que le permitía quedarse a dormir a Krista toda la noche. Con ella pasó toda la noche, todos los videos van a salir. Que vio un meme maravilloso donde ponían que Gala estaba así, este, no, la beba estaba con algo mordiendo así en la boca porque no quería decir nada de todo lo que comentaba. Es que imagínate que puedas decirles todo lo que está afuera y dices, no les puedo decir nada. No les puedo decir nada. Qué fuerte, qué fuerte. Y luego más tardecito, ya que se pusieron a platicar, pues David Bozzo y Gala se dieron su kiko porque dice David que fue su primer beso. O sea, pero con una mujer. No. Su primer beso de chiquito. Ups, sí. Perdón, Chane. No, como que cuando estaban chiquitos se dan de verdad. También es actor. Pensé que ahí mismo dije, se dio un kiko y fue su primer beso. No, ya está muy grande. Si ya está bien guapo. Ya está bien grande. Ese niño ya está muy babeado. No, mami. Él también es actor. Él es actor también. Es influencer, ¿no? De algo. TikToker y demás. Yo lo sigo en TikTok. Del K-pop, decías, pero con sus ojos chiquitos. Vamos a ver el video de beso donde está Gala con David Bozzo besando su primer beso a una mujer. Qué envidia. Yo te puedo decir, fuiste mi primer beso y no me acuerdo. No me acuerdo. Es verdad, es verdad. Y si no me acuerdo, no pasó. Entonces no pueden estar difamando mi imagen. Y si van a estar diciendo que pasó, tiene que pasar. Ahí está. Ven, es que se arma el desastre. Aparte, uno tiene que 19-20 y la otra 24. Imagínense aquello. Le saca como 70 centímetros. Le saca a Gala 70 centímetros. Mientras los ombligos se junten, que las orillas cuelguen. No importa. Sería muy sexy eso de David con Gala, ¿no? Ya me están dando celos. ¿De David o de Gala? De, pues, celos a Gala. De celos general. Pues celando a Gala. No, David, basta. ¿A quién vamos a tener hoy? Cuéntales a quién vamos a tener hoy en el Zoom más tarde. En el Zoom vamos a tener a nuestro precioso camaroncito hermoso, Agustín. Con esos ojos, esa sonrisa, tanta bondad. Vamos a tenerlo aquí en el último bloque para que no se lo pierda, porque todavía está dando gira de medios. Que si se peleó con Nicola. Que si lo corrió donde la casa con la Wendy. Que si las amenazas eran menos de dónde. Que si la ropa, que si las amenazas, que si es el... ¿Cómo dijimos? Que si la ropa. Que si la ropa. Que si lo que le regaló a Mayito. ¿Para qué quiere ropa si no se la ponía, señor santo? Bueno, ya, ya. Ahorita le decimos. Tenemos mucha información. Ahorita regresamos con Agustín Fernández. De más adelante, estamos la Coco y yo en Chanique en Fórmula. Sin Chanique. Chanique en Fórmula. Hello, hello, mis amores. Ya estamos de vuelta aquí con la Jules y su servilleta Coco Máxima. Y oigan, les tenemos unas cortesías maravillosas, increíbles. Tenemos cinco pases dobles para John Milton en el Teatro Silvia Pinal este domingo 29 de septiembre a las 8 de la noche. Y los boletos se recogen en Work Lomas 44. Las primeras cinco personas que nos hablen a los teléfonos 55-52-79-22-90 y 55-52-79-57-90. Y eso no es todo. Tenemos también tres playeras de la Matrioshka, mis amores. Ay, la Matrioshka ganadora. Del Team Karime, obviamente. Así que llame ya a los números que les pasamos. 55-52-79-22-90 y 55-52-79-57-90 para que este domingo traiga su playerita de Karime y pueda hacer su bonita votación e impregnado de la Matrioshka. Y aparte que va a ganar access consciousness a todo lo que da gracias a Karime. ¡Prendan su sirio! Oigan, y continuamos con más información de la Casa de los Famosos y obviamente nos tenemos que ir con lo que está pasando afuera. Como mencionamos en el bloque pasado, ya salió Agus Fernández. La cosa preciosa que vamos a tener más adelante en el último bloque para que no se lo pierda. Los ojos azules más espectaculares de Latinoamérica. Y Nicola Porchela, a través de un live junto con Poncho de Nigris, nos contó la llegada de Agus a la casa y nos dijo qué es lo que está pasando y qué fue todo lo sucedido. A ver, yo quiero escuchar esto. Vamos a ver con este bite. Yo ayer estaba en mi cuarto y me eché a dormir porque tengo hoy en las mañanas. Y en eso escucho gente conversando en la casa. Yo decía, qué raro, ¿quién es? Era Wendy y Agustín. ¿A poco no te habló Agustín cuando salió? No me quiso hablar a mí, le habló a Wendy directo. Ah, porque le dijeron a él. Y me imagino que Nicola está dormido, por favor, para que me abra la puerta y esto. Y habló con Wendy, habló con Wendy muchas cosas, Wendy le hizo ver muchas cosas. Entonces, él ya me había escrito justo cuando le entregaron el celular. Yo me despierto en la mañana y veo el mensaje y le digo, pero cómo estás, qué tal, escúchame. Le digo, mira todo lo que tienes que mirar en internet, escucha a las personas que tú crees que tengas que escuchar y después te voy a dar la versión de lo que está pasando en realidad y la versión como amigo, como hermano mayor, te la voy a dar yo. Y me puso, no te preocupes, ya leí todo, más bien quiero hablar contigo porque sí sé que cometí errores, que esto, que lo otro. Entonces, ya no lo he visto. Me puso, no te preocupes, ya leí todo, más bien quiero hablar contigo porque sí sé que cometí errores, que esto, que lo otro. Entonces, ya no lo he visto hasta ahorita, hemos estado hablando, lo voy a ver en la noche, porque también le dije, ha habido gente y creo que ya se dio cuenta porque viste que dijo lo de la ropa, que sí. Oye. Ahora le voy a decir porque lo tomó a risa y no fue risa para mí porque para mí me tiraron hate 10 semanas. Y lo primero que le dije es, no te hagas la víctima, o sea, lo único que le mandé un audio, no te hagas la víctima, no excuses las cosas que han pasado, simplemente hazte cargo de las cosas que, pero no he podido hablar con él. Entonces, quiero saber bien cómo estaba. Simplemente le dije, todos se han equivocado. Bueno, ahora te voy a explicar qué cosa está pasando. Chanique. ¿Lo dijiste antes? Ella lo dijo, lo dijo. ¿Cómo fue? Si alguien se ha equivocado en este programa fue Chanique. Fue Chanique. Oiga, pues estamos escuchando bien lindo. Tú lo conoces, o sea, tenemos lo padre que aquí los menos de seis grados de diferencia. Tú lo conoces en persona y, digo, tampoco es necesario tener la cercanía que tú has tenido para que todos sepamos que es un bello y un divino. Nicola, ¿verdad? Ay, Nicola, claro. Nicola, Nicola. Claro, claro. La verdad es que es un ser humano muy protector, sumamente protector. Y justo lo que escuchamos ahorita, le decía yo a Jules, hablo el papá. Hablo el papá. Porque justo, pues, si tiene unos consejos o un, o sea, pone los pies sobre la tierra bien padre, Nicola, cuando se necesita y cuando tiene que darle un consejo a alguien que ama. Y si alguien ama, pues es Agustín. O sea, es paternal. Entonces, de verdad, pues sí, sí estuvo fuerte. A mí se me hizo bastante fuerte que lo que hayan hablado. Pero bueno, también, pues tenemos que ser conscientes que va saliendo, que no tiene idea. Y qué bueno que Wendy, que la patrona, la ganadora, pues lo recibió en su casa de esa manera. Y diciéndole, pues, muchas verdades y muchos puntos de vista. Porque también Wendy es súper consciente y siempre habla muy claro. Yo creo que ahí el niño de la casa literalmente es Agustín. Y es un buen niño. Tampoco es un mal niño. Es un buen niño. La verdad es que hace, o sea, todo lo... O sea, es muy responsable en ese aspecto. Solo que, pues bueno, sus jugadas en estos casos no fueron muy favorecedoras. Y recordemos, son amigos, sobre todo Nicola y Agustín, hace mucho tiempo. Ya se conocen. Hay como un lazo ahí, por eso Nicola lo ha apoyado tanto. Y Nicola y Wendy, pues ya saben lo que pasa cuando estás adentro de la casa. O sea, sí, a lo mejor hubo molestias por ciertas cosas, actitudes, momentos, cosas que se dijeron. Pero si alguien sabe lo que pasa y cómo se siente uno adentro de la casa, pues son Nicola y Wendy. Y se lo dijeron antes de que entrara. Ajá. Te va a pasar esto y esto y esto. Y está bien padre que Nicola le diga, hazte responsable. No escucho nada. Pero bueno, también tenemos... Tenemos también lo que dijo la Wendy, porque Wendy a través de un live, pues dijo que ya habló con Agustín, justo lo que acaba de decir Nicola. Y que pues ya le dijo lo que ella... Lo que ella piensa. Lo que ella piensa. Y sabemos que cuando la Wendy habla... ¡Oh, yo quiero escuchar esto, por favor! Tierra tiembla, manita. Vamos a ver qué es lo que dijo Wendy. Dice, ¿ya está durmiendo Agustín en la casa? Sí, aquí durmió. Ay, hermanas, yo ya no quiero tocarle al tema de Agustín, porque luego después no falta la perra que diga... Ay, claro, ahora ya lo quiere. Yo siempre lo he querido, pero yo sí dije... Y yo ayer le dije... Yo no platicé en inglés, yo no puedo platicarlo. Todo lo que le dije. Y le dije, yo dije que tú no dabas para la renta. Y yo dije que esto, y que nosotros nunca te decíamos nada porque te queremos y porque... Pues es un apoyo, hermanas, en lo que uno agarra chamba, en lo que uno agarra proyectos y todo. Yo sé que es un proceso y no lo queríamos ni decir, ni no estuvo padre que lo dijéramos ni nada, ni esas cosas porque... Pero es que era demasiado el ataque, hermanas, que nos hacían. Y dije a Nicola, ni modo, Nicola, hay que defendernos, güey. Hablamos ya, yo ya hablé con él. Y dijo, yo dije esto y esto de ti. Porque esto y esto y esto. Ah, güey. La tierra tiembla. ¿Cuándo sabemos? Qué suerte, sí le dijo todo. Sí le dijo todo. Absolutamente todo. Me encanta esa sinceridad de Wendy que de verdad ella no niega nada. Jamás la he visto negar algo, o transgiversar algo, o adornar algo que ella haya dicho. Que... Qué chingona es nuestra patrónica. O acobardarse, acobardarse con cosas que sabemos que piensa. Y si la caga, pues dice lo cierto. La caga hermana animada. Sí. Es la Wendy, por eso, por eso se ha convertido en quien es, por eso la gente la quiere, por eso... Por eso la adoramos. Por eso la adoramos, como dijiste, es la patrona Wendy Guevara. No se pierda más adelante, va a estar Agus Fernández con nosotros en la última, en el último bloque de aquí de Chanique en Fórmula. Pero vamos con más información. Cómo se acuerdan, o la gente que se acordarán en estos últimos días, otra de nuestras patronas. Ay, se nos cayó. No, no se cayó, se fue de hocico. Eso no es caerse, o sea, no se cae de pompita. Esta mujer... Se dejó caerse. Se dejó caer con todo y todo. Con todo y todo. Con unas botas divinas de más de 26 mil dólares, creo. 26 mil ochocientos y algo. Este, increíble, pues Belinda, Belinda, nuestra patrona. La otra patrona. Este, se nos fue de... de osiquito. Se nos fue de osiquito y fue, la vieron, obviamente, ahí en la Plaza de la Ópera, después del desfile. El desfile. Ya que la habían consolado, que la levantó Anita del piso, pues la vimos llorando. Este, si estamos viendo ahí el video, pues es bastante triste. Sí, saliendo y justo Renata, se ve que es Renata Notni la que se acerca a darle un abrazo, a empoderarla. O sea, me encanta que todas se lo tomaron así, ¿sabes? En empoderar a su compañera, a una entidad que saben que es muy importante para Latinoamérica y que, pues, no se lo esperaban. Creo que... yo creo que todas temblaban con saber que Belinda iba a modelar, ¿no? Porque Belinda, pues es Belinda, es performer, ¿no? No compares, ¿no? Igual Anita. Pero, pues, no, 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 hasta... como dice mi mamá, hasta el mejor nadador se ahoga. O sea, y como, mira, y ganando como siempre, porque seguramente... Exacto, ella ganó. Porque se pudo haber dicho, ay, Belinda participó en el desfile. Y ya. Pero Belinda ahorita está recibiendo mucho cariño, mucho apoyo por parte de todo el mundo. Se cayó, cualquiera se cae, obviamente en las pasarelas. Pero se levantó y la levantaron, la abrazaron. Y se veía espectacular. Un empoderamiento femenino también muy fuerte. Sí, sí. Porque también sabemos que esa industria es bastante hostil. Sí. Y creo que también eso, al menos a mí, me dan ganas de pertenecer a un evento así. Sí, sí. Porque ya sé que no me van a atacar o me van a malver. Que se note la sororidad, exacto. Sino que hay mucho apoyo por parte de todas las modelos. Pues crucemos deditos para que en un par de años, si no es que el año que entra Coco Máxima estén. ¡Ay! Cualquier cosa puede pasar, ¿por qué no? El universo decretado. Todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, como diría la mera matrioshka. Ahí nos vemos L'Oreal, aunque todas mis pelucas son de L'Oreal. Pero mira, si no hubieras dicho nada, yo pensé que hicieras un pelo. Ya se levantó. ¿Ves, L'Oreal? Y que sí, entre caídas y todo, las que van a estar en riesgo de caídas, también hoy anunciaron que Juan solo pertenece a Las Estrellas Bálan en Hoy. Junto a Lorena de la Garza. Ay, ¿cómo que ya vamos a cortar? Estamos en plan la noticia. Aquí la gente de producción no sabe el estrés en el que nos tiene. ¿Tenemos el comentario o tenemos video? Nada. Nada. Bueno, para que no se pierda Las Estrellas Bálan en Hoy por Televisa. Y mañana también les vamos a revelar más integrantes. El nuevo integrante. El nuevo integrante. Chanique les va a decir ya que se recupere de su embarazo. Muy bien, regresamos. Esto es Chanique en Fórmula. Sin Chanique. Chanique en Fórmula. Estamos regresando aquí a Chanique en Fórmula. Sin Chanique. Que le mandamos un beso. Que por cierto, ya terminamos de hablar de la gala de la Casa de los Famosos, pero no se la pierda porque hoy nuestra Chan va a estar en la gala. Ay, sí, va a estar ahí arrasando. Ojalá sí la dejen hablar porque ese señor, o el señor Pelón, que no quiero decir su nombre, no la deja hablar. Es que le dicen a él, yo creo. No la dejas hablar porque va a decir algo bien chistoso la Chanique. Se le va a salir lo que le acabamos de decir que no diga. Que lo que no debe decir lo va a decir la Chan. No se lo pierda hoy a las 10 de la noche por el canal 5. Aparte el luxazo que va a llevar seguramente. Siempre. Ya ves que esa no se viste, se disfraza. Aunque a veces Chan, ella dice, no, ella lo dice, ¿verdad? No, pero cada vez está más couture, me encanta. ¿Qué es couture? Ah, ¿como high couture? Pues así, muy, muy perra, muy editorial, cada vez la más editorial me gusta. Yo siento que junta a sus nietas y les dice, cada uno agarra una prenda, cada uno agarra una prenda y la que agarre me la voy a poner encima. Qué malo, no es cierto. Oigan, y hablando de pasarelas, ahorita que estábamos hablando de Belinda, Daniel Álvarez triunfa otra vez en las pasarelas junto a Eva Longoria, la modelo colombiana a quien hace cuatro años se le fue amputada una pierna debido a una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Es que yo debería leer el guión antes de sentarme aquí. Como algo anemia con un... Es algo fuerte, ¿no? Como un quiste a lo mejor. Ay, yo así deslizando la palabra. Yo en latín. Tú diría algo interesante. Yo en latín. Después de cuatro años volvió a modelar junto a Eva Longoria y estuvo junto con Camila Cabello, Kendall Jenner y Belinda. Ahí la misma, pero ella también, guau, ¿eh? Su pasarela increíble, empoderando toda esta comunidad de mujeres y las discapacidades también. Está increíble que esté haciendo esto L'Oreal en París, en algo tan importante. Creo que empodera a muchísimas mujeres. Solo me faltó una representación de la comunidad, pero todo bien. Todavía nos falta, ¿verdad? Por eso ahí voy a estar el siguiente año. Vamos a ver. Tú lo dijiste. Ahí voy a estar, L'Oreal. Aunque sea de manager, pero voy a estar. Aunque sea aplaudiendo, pero nunca saben. Aunque sea que se les da una foto así brutal. Verdad, pero pudo haber estado Victoria Volkova, alguien así perrísima. O a nivel internacional hay muchísimas chicas de la comunidad trans. Sí, ¿no? Pero pronto, vamos bien. Muy pronto, muy pronto. Vamos bien. Oigan, y hablando de pasarelas que ahorita fuera del aire les estaba platicando, regresan las pasarelas y los espectáculos de Victoria. ¡Ay, al fin! Esto no estaba en el guión, pero es que yo sí soy... Y la invitada especial que nos va a cantar mientras todas modelan va a ser... ¡Share! Ay, no, 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 no. Eso va a ser icónico, histórico, majestuoso. La Cher que tiene como que como chenta y cuvole, hablando de que todas somos jovencitas, la Cher es la digna representante de que con buena alimentación, con disciplina, con buena vibra, que forma esa mujer de mantenerse, porque hace poco falleció su mamá. Sí. Y la mamá tenía como 97 años y estaba... 197, yo creo. Pero siglos, cabrón. No, y parecía de 60. Brutal la señora. De 60 sería. Brutal. Busque la cantante de Country. Sí, guau. Y que también, hablando de esta cuestión de integrar y de, ahora sí, de que representara todo lo que una mujer significa en este mundo, en el 2018 fue la única pasarela de Victoria Secret y fueron muy criticados que porque no había representación de las mujeres, ¿cómo se dice con diferentes pesos? De cuerpos diversos. De cuerpos diversos, de pieles diversas, de todo. Y se supone y están prometiendo que como debe de ser en la actualidad... Exacto, como lo hace Fenty, como lo hace en Rana. Esta próxima pasarela será como debe de ser. Aparte, acuérdense que la verdadera belleza radica en la autenticidad. Sácate las botas. Claro que sí. Y en un cirujano, es cierto. Y en un buen cirujano. Y en invertirle bastante a la cirugía. ¿Tú no tienes cirugía? No, no. Ese rostro es tuyo. Este rostro es mío y gracias a mi madre. Así como la ven, mira, la ven ustedes acá, la ven ustedes allá y la pueden ver también en las plataformas. Tengo papada. Tengo papada, es real, no tengo ningún estiramiento. Pero ahorita platicábamos, o sea, siempre has tenido como un rostro muy bonito. Gracias, bebé. O sea, y no hay necesidad. Ya, si tú te quieres poner algo, ponte todo. Te pondrías algo. Me pongo como unas ocho cremas al principio y al final del día, imagínate. Una gran skin care. Eso es muy importante. Sí, siempre, siempre. Y mucho bloqueador. Y ahorita lo que... Y tomen agua. Sí, mucho bloqueador. Y ahorita venía blanco. Y tomen agua. ¿Te pondrías algo? O sea, harías cambios ahorita que anda mucho la inyectología que aquí tuvimos a Daniela. ¿Se acuerdan? Fíjate que me encantaría una lipotransferencia en mis bubis. Pero pasar... Para tener un poquito... Ajá. Ah, se puede. En mis bubis. Se puede. O sea... Es muy doloroso, pero pues es lo único que me detiene. Yo soy bien rajada para el dolor. Es que sí. Pero es lo único que quisiera un poco más de busto. Pero natural. Yo me empecé a poner plasma. Y sí ves cambios. Yo que sufrí mucho de acné y ya... Y ya se le está cayendo aquí. Ya se me está... Sí, ¿verdad? Sí traigo. Pero es que ahorita te platico por qué. ¡Ah, ¿es en serio? ¡Me estoy descarapelando! La muerte... ¿Qué? La muerte le sienta bien. La muerte le sienta bien. No, es que estoy haciendo el tratamiento de... Sí, traes un peeling. De tretinoína. Te está haciendo un peeling. Que voy en el primer mes y de repente pasa eso. Que me río o hago algo y se caen los pedazos. Esos de piel. En Rasputin. En Rasputin. Básicamente estoy podrida. Como serpiente. Como la serpiente que eres. Estás mudando de piel, cariño. Estoy mudando de piel, pero... Mira, me agarro... Aquí está, mira. Dios, tretinoína. Búsquenlo en las redes. Está muy bien para la gente que no tiene tanto en mentir. Muy bien. ¿Y qué quiere? ¿Que se le caiga la cara? ¿Que quiere que se le caiga la piel? Mira, yo dejo de estar tirando tus celulares muertas. Bueno, hablando de mujeres bonitas, ¿Con qué vamos? Oigan, pues Carla, la veaga, revela las fotos de su romántico cumpleaños junto a el potrillo. ¡Ay, ay, qué celos también! Este... Y bueno, celebró su cumpleaños número 33. Mira, anda comiéndose puro colágeno. Puro colágeno, vean nomás, con toda la familia, con todos los amigos de Alejandro Fernández. Ya sé. O sea, ¿cuánto tiene ya con esta niña? Ya tiene algunos añitos, ¿verdad? Con Carla, la veaga. Lo tendrá. Que este hombre le ha dado. O sea, ¿qué le agarró a sus veintes o qué? No, yo creo que como así, veintitantos. ¡Híjole! Bueno, pues es que también el potrillo, guau. Como que... Guau, guau, guau. Pero también como que ellas llegan a cierta edad y la suelta, ¿no? Yo también así de... Felicidades por tu último... De veintitantos. Como baño con el potrillo, decías tú. ¡Ay, no! Estamos buscando una de veintisiete. ¡Pero centímetros, mi amor! ¡Ay, no! Bueno, que sea muy bonita. La Carla, la veaga. Más información. Tenemos muchísima información. Ya estamos... Burreando mucho. Ya mucho, ¿verdad? Las productoras me están viendo horrible. Ok, vámonos a ponernos serios. Ay, que le dieron... Bueno, no, no, está bien. ¿Eh? Le dieron regalos de lujo y todo. Me encantó. Oye, vámonos. ¡Cristopher Uckerman! ¡Cristopher Uckerman revela! ¡Ay, por fin revela! Sí, Araí y Dulce María abandonaron la demanda de RBD. Acuérdense que hace un tiempecito se empezó a ver toda esta información de que había ahí un mal manejo de los fondos del dinero de RBD y se armó una demanda. En contra de Guillermo Rosas. Ah, Guillermo Rosas. Por supuesto, fraude durante la gira. Ya sabes los males manejos. Vamos a ver esto que nos dice Christopher Uckerman. Vamos con el tema legal y pues hasta que se haga justicia, que eso es lo que siempre buscamos nosotros. Hay una cantidad, así es, que no se ha comprobado y en eso estamos. No es un proceso largo, legal. De alguna manera, mira, pasaron tantas cosas con todo el proceso que de repente decidieron cada quien como agarrar su camino ahorita personal. Ok, entonces sí abandonaron. Sí abandonaron. La demanda. Yo a veces es mejor, ¿no? Shaz, shaz, shaz. Pues es que son malentendidos, son... es dinero. Es dinero. Es que el dinero en esas... y luego en esas escalas te imaginarás cuántos millones de dólares no son. Entonces también, ¿qué te vas a estar peleando? Por tanto, si ya lo bonito fue que se logró esa gira. Sí. Porque justo antes de la pandemia, yo había hablado con Christopher Uckerman, porque exclusiva. Ah. Christopher Uckerman y yo íbamos a protagonizar una serie antes de la pandemia y se canceló. Sí. ¿En serio? Ese iba a ser mi lanzamiento, no con Disney. Ah, yo vi lo de Disney. En Amazon con Christopher Uckerman y Sandra Echeverría. Ok. Este... y ahí yo le preguntaba cosas así como de, oye, ¿qué quieres que suceda con RBD y no sé qué? Y siempre me decía, no va a suceder. No creo que suceda. Y bueno, pasa la pandemia. Claro. Mueve corazones y sucede y para eso, para ellos eso, para ellos eso fue como muy emblemático en que ellos pudieran como ablandarse y reagruparse otra vez. Entonces siento que ya meterse otra vez en conflictos cuando por fin se reagruparon, pues ya es too much. Y aparte, Christopher y todos andan en un mood super zen, super out of problems. Entonces creo que también... Y el trabajo no les falta. Exacto. Bendito, aparte. Ahí son íconos, por Dios. Ya si te vas a poner a pelearte como... Sí. Pues no, ¿verdad? Bueno, pues a todas, a todas, todos tienen muchísimo trabajo. Y si yo creo que si decides abandonar una demanda es porque de plano dices, muchas gracias, como dices tú, prefieres tu sanidad espiritual, tu sanidad mental, estar tranquilo. Qué bueno que lo hicieron, no les falta trabajo. Ya ven que van a estar unos conduciendo, van a estar otros en un programa, van a estar otros en otro, otros están en el teatro. Y capaz que después vuelvan a sacar una cancioncita por ahí. Y aparte, como dices, tú son íconos ya. Los chicos de RBD estén en RBD o no estén en RBD, son y serán íconos ya de la cultura mexicana y latinoamericana para siempre. Y aparte, guapísima, guapísima la Nay. Ahora que entró a la casa de los famosos, qué bárbara. Todas son hermosas. Ahorita regresamos con más información. Esto es Chanik en Fórmula. Sin Chanik. Chanik en Fórmula. Estamos recibiendo aquí por Zoom, vean nomás qué belleza, los ojos más hermosos de Latinoamérica. Agustín. Saludos, saludos a todos, hermano. Muchos, muchos besos. Gracias por la invitación. No, hombre, te recibimos acá en la cabina Coco Máxima y la Jules en lugar de Chanik, que ahorita se sintió muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido, Agustín. Ay, 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 qué bienvenido de hablar con esas bellezas. Le mando un beso. Seguramente te va a dar la repetición y nos va a recibir y te vea hoy en la gala, si es que estás en la gala hoy en la noche. ¿Quién va? ¿Quién va? Perdón, no te escuché. La Chanik. La Chanik en la gala va a estar hoy. Ah, la vi ayer también, la vi ayer. Te ama. Sí lo sabes, ¿verdad? Te ama. Tiene un amor ahí. Sí, sí, ayer tuvimos ahí unas peleitas, pero nada, nada. Nada, nada. Ya sabemos cómo es Chanik, ¿verdad? Sí, pero es una como así. Se quejaba por unas cositas, pero nada, yo siempre digo que la amo. Siempre que la amo tiene un humor distinto, pero... ¿De qué se estaba quejando? ¿De qué se quejaba? Se quejó por mi posicionamiento. ¿Podés creer? Porque le dije, Chanik, no le tenés que decir te amo a todo el mundo, que hay gente que... Ah, sí, sí, sí. Hasta hizo una comunicación. Sí, hizo una comunicación, sí, cierto. ¿Podés creer que estaba sentida por eso? Me dice, no, tú te posicionaste conmigo y me dijiste que no tengo que decir te amo. Pero le digo, Chanik, te lo digo como amigo, porque te quiero. No le digas te amo a gente que te está hablando mal de ti y vas y le dices te amo muy mal. Y yo se lo traté de dar como un consejo de amigo, de alguien querido. Pero bueno, ya ahí lo hablamos y se solucionó y nada. Es parte del show y del reality. Oye, y en el tercer día de libertad, bueno, dos días y medio apenas, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido el barquito avanzando para ti en lo personal? Porque tanto tiempo encerrado que lo lograste, felicidades. Pero en estos dos días y medio de libertad que has tenido, ¿cómo va Agustín acoplándose a la vida? Sí, es una locura. Cuando agarré el teléfono estaba aprendiendo a escribir otra vez. Era volver a la gente que existía un mundo afuera. Acoplándome a todo, mucha entrevista, mucho show. No como, no duermo, todos me dicen ya, ya, está más flaco. Pero nada, divertido todo esto, disfrutando, disfrutando más que nada. Ay, qué bueno, bebé. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de que fuiste el último de tierra. Te confieso, no estaba nada contenta que fueras un tierroso. Pero me enorgullece muchísimo que hayas persistido, que haya tu fuerza como hombre precioso que eres, pues te haya mantenido también ahí en la casa. Y que también hayas tenido el corazón más bueno de todos los villanos. Sí, te digo, a ver, no era mi culpa agarrar esa bola y estar en ese cuarto, que fue muy controversial. El que me conoce sabe cómo soy. Creo que estuvo como un poquito, sabe cómo soy. A lo que te vi ahí adentro son situaciones extremas. Yo creo que también hacer un poquito el otro bando. Muchas cositas se salen de contexto, se malinterpreta. Pero nada, sé que es parte de eso. Te queremos sacar, te apoyamos y siempre estuvimos abogando porque no fueras como uno de ellos. Y justo no fuiste uno de ellos, por eso permaneciste hasta el final. Qué linda, gracias, Coco. A ver, cuando te veo, que te extraño ya. Ya sé, ya pronto tenemos que ir a celebrar. Ay, no, pues ya vayas a un café, si quieren. Esto es una entrevista. Ya nos hemos ido, sí, tranquilo. Ay, Dios, nos olvidamos, nos olvidamos. Perdón, perdón. Agus, yo tengo una teoría. A mí me impresionó mucho. A ver. Solamente te nominaron esta última vez, como tal nominado por votos esta última vez. Más en la multitudinaria, que salieron todos embarrados. Pero creo que tú seguiste este patrón de ni blancos ni negros. Te quedaste en los grises porque conviviste bien, fuiste amable. Sí estuviste en un equipo bastante conflictivo, pero yo desde mi punto de vista acá como público, yo nunca te vi conflictivo. Digamos que te juntaste con la gente que no era la adecuada en ese momento. Sí, pero el conflictivo no. Conflictivo. Rompiste corazones y rompiste corazones. Y en qué otro calzón, yo creo. En el encierro, en el aislamiento, te toca un cuarto. Ese cuarto se vuelve un poco tu familia, tu única contención. Porque tu mundo es tu cuarto y el otro cuarto, y se genera esa rivalidad. Y en un momento no sabes qué está bien y qué está mal. Y nada, yo siempre igual, mi forma de ser, el que me conoces, yo me llevé súper bien con toda la casa. Nunca me peleé con nadie. Nunca discutí con nadie. Y nada, yo creo que eso también me llevó a llevarme bien con todos y también ganar las pruebas. Las pruebas del líder, que gané bastante. Eso me ayudó también a llegar al final. Sí, el gran líder. El líder de líderes. Tres semanas en la suite. También tú la pasaste muy bien. Ese es el gran líder. Ese fue el gran líder de la casa. Y ni modo. Me fue bien en la casa. Yo creo que también un poquito estar tres semanas y media en la suite. Descomprimí un poquito no estar tan en tierra. Pero fui como un nómade de la casa. Estuve en tierra, en la suite, en mar. Estuve en todos lados un poquito. Lo disfruté por todos lados en reality. Oye, y ahora vamos a hablar de la otra casa. ¿Cómo te fue llegando a la casa, a tu casa? ¿Cómo la encontraste? Son rumores, son rumores. La gente agranda todo. Está todo bien. Llegué, me abracé con Wendy y con Nicola. Nos pusimos a ver videos. Me dicen, ¿cómo vas a decir esto? Le digo, sí, soy un estúpido. Me olvido que estoy en un estúpido. Me dice, ¿cómo vas a decir esto? Nada. Pero la verdad pasamos horas riéndome de las estupidez. Que dije, pedir disculpas a la gente. Que tendré que pedir disculpas de alguna cosita que se me fue. Pero el que me conoce sabe que nunca hice nada con malicia. Ni con mala intención. Pero todo bien entonces en casa. Todo bien. Sí, todo súper bien. Bueno, yo estaba muy preocupada. Yo dije, donde se me peleen estos muchachos. Yo los voy a agarrar de las greñas a todos. Pero no, qué bueno que todo está súper bien. No, por nada. Ni discutimos nunca. Nunca llegamos ni a discutir. Fue todo con risa, con broma. Que cómo vas a hacer esto y cómo vas a meter lo otro. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Que la gente entienda que es un reality que hay que divertirse. Que nunca se malinterpretó. O si hiciste algo malo, se pide disculpas y ya no se mató a nadie. Y ya, todo con risa, con humor. Siempre con buena onda. Como nos llevamos siempre con ese humor. Oye, papacito. Qué bueno, bebé. Tú, Nicolás, ¿cuánto tiempo tienen de conocerse? Eh, como cuatro o cinco años. O sea, supongo que en cuatro o cinco años peores cosas han pasado, peores pláticas. Ya hay un nivel de confianza. Más conflictos reales. Porque esto, como dices tú, es un reality, pero no es real. O sea, es una realidad alterna. Es un juego. Es un juego. La verdad que no sé. Yo soy muy tranquilo. Te digo, nunca me peleé en mi vida. No soy de discutir. Soy súper tranquilo. Nunca tuvimos discusiones muy grandes. Entonces, nos llevamos muy bien. Somos muy parecidos en muchas cosas. Y no, te digo que nunca hubo discusión entre nosotros desde que nos conocemos. Siempre todo fiesta, desmadre, llevarnos bien, diversión, pasarla bien. Y por eso estamos juntos siempre, porque la pasamos bien juntos. Qué padre. Ya saliste. Ahora sí, ya estás afuera. ¿Qué sigue para Agus? Porque a ti lo bueno es que nomás ya te tienes que esperar cuatro días y ya. Vuelves a la realidad. Ya sin la casa de los famosos en la espalda. ¿Qué sigue para ti o qué te gustaría hacer? Sí, ya el domingo que viene la gran final. Yo lo que se viene para mí son unas buenas vacaciones que las necesito. Pero si estuviste de vacaciones dos meses. No, pero ya solo. Yo creo que te va a ir solo de vacaciones. Una tortura. Sí, no, pero necesito una buena. Es una tortura lo que viví ahí. Bueno, digo, me llevo momentos lindos, me llevo momentos malos, momentos que la pasé bien, momentos que la pasé mal. Pero es una experiencia que te llevas y al final me va a acompañar el resto de mi vida eso. Oye, Agus, yo tengo una pregunta. A ver, a ver. De acuerdo a lo que tú viviste, como lo viviste, ¿tú qué nos aconsejarías, perdón, a mí y a Jules, si quisiéramos entrar a la casa de los famosos? Que si queremos. Lo que les aconsejaría es que no se olviden que están viéndolos 24-7 y aunque susurren y hagan señas, se escuchan y se ve todo. No se nos olvidó. Que uno a veces se olvida. Y propio, ahora estás dos meses con un micrófono y a veces en una conversación fluida se te va y te olvidás que estás en el reality. Y decís una cosita, uy, una cosita de más. Ay, cómo dije esto. Ay, cómo dije lo otro. Pero nada. Nos va a ir muy mal siempre. Sí, nos va a ir muy mal. Ya valió. Agus, pues te agradecemos mucho. Tenemos que cortar porque nos corta la computadora. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te voy a contar dos besos a la Chan que no pudo estar contigo, pero sabes que te ama. Gracias. Mucha suerte y muchas bendiciones porque sí demostraste que eres buen. Aquí vivimos en México y en el norte. Eres buen perro. Eso está chido. Sí, bebé. Eso está chido. Te va a ir muy bien. Sigan los pasos de Agustín Fernández por todo lo que ande haciendo. Esto fue Chanique en Fórmula sin Chanique con Agustín Fernández como invitado. Con la hermosísima Coco Máxima. Y la Jules. Muchísimas gracias. Estoy chiquitando. Muchas gracias. Un beso para todos. Musica 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 ¡Gracias!